¿Qué es el Centro Cultural? Se trata de un centro cultural que tendrá básicamente tres, cuatro componentes importantes. La primera es un jardín público, el elemento principal del centro cultural es el Museo Soriano, que contendrá el acervo del maestro Soriano, pero que también está previsto para recibir muestras invitadas internacionales o nacionales. Otro componente del centro cultural es una biblioteca de artes, que albergará dentro de su fondo reservado la colección de libros y cartas y escritos del maestro Soriano, pero que también será una bodega de artes plásticas para el estado de Morelos. Un cuarto componente del centro cultural es los talleres. La idea es que se puedan hacer actividades con la comunidad, actividades de índole artístico, en donde se pueda compartir un poco el arte de los artistas con la comunidad. Todo su acervo va a estar aquí en el Centro Cultural. Son sus esculturas de diferentes formatos, las monumentales también, toda su obra gráfica, y por supuesto su colección de libros y cartas y escritos también va a estar aquí. Son tres salas principales. Hay dos salas principales que están destinadas propiamente a muestras de arte, que están en la parte superior del edificio principal. Esas se pueden utilizar como una gran sala o dividir en dos salas, como para dos muestras independientes. El edificio principal tiene cinco pisos. Empezamos con las bodegas, la bodega de tránsito y la bodega de la colección privada. Después está un nivel en donde hay un estacionamiento para público y también está la sala subterránea en ese nivel. Posteriormente está el tercer nivel, que digamos es el nivel a nivel de jardín, es donde ya estamos en superficie, en donde se da el jardín, se da el acceso al museo, se da la biblioteca. Y después viene un cuarto nivel, que es el nivel de las salas de muestras, de exhibición de arte. Y hay un quinto nivel, que digamos que es como el coronamiento del edificio, donde habrá una cafetería abierta al público, con una visual del gran valle de la ciudad de Cuernavaca. Es una obra de una arquitectura muy sencilla, construida con un solo material, que es el concreto, en este caso el concreto de color blanco, que lo que pretende es ser una especie de contenedor neutro, en donde las muestras de arte tomen el protagonismo. Son cerca de 7 mil metros de superficie, con todo el jardín, de los cuales estamos ocupando cerca de 1.500 metros cuadrados con construcciones. El resto, o sea, aproximadamente 5.500 metros, se destinaron a espacios de naturaleza pública. La idea es que esto pueda abrir en algún momento al final del verano del 2017. ¡Suscríbete al canal!